Bienvenidas y bienvenidos a su programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, salud nutricional. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como les dijimos al inicio de este programa, de Voces Adultos Mayores, hoy tenemos un tema de mucho valor porque es salud nutricional en el adulto mayor y contamos con la presencia del nutriólogo Julio César Jiménez. Julio, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y como siempre es un gusto estar con este programa. Claro, sí. Gracias, Julio. Bueno, primero vamos a ubicar, quizás hay gente que no tiene muy claro a qué edad es cuando se es adulto mayor. Este, fíjate qué buena pregunta porque igual siempre, ¿no? Como que salen incluso algunas cuestiones de referencias bibliográficas en cuestiones de ello. En cuestión de nutrición tenemos algo que es cuestión de impacto, ¿no? Las cuestiones de impacto es a través de las encuestas nacionales de salud y nutrición, en el cual reporta hay un registro de edades, ¿no? En el que te va diciendo desde lo que es la adolescencia, adulto, y en el caso de esto hay que determinarlo como un adulto mayor. Es el término que se da en cuestiones nutricionales y también el término coloquial más utilizado que podemos llegar a implementar en cuestiones de pronunciar esto, ¿no? ¿Qué edad es el término tal cual? La edad específicamente es a partir de los 60. Hay veces que se dicen es la tercera edad o cuestiones de ello. Sí, también se puede implementar. En cuestiones nutricionales vamos a hablar solamente que es adulto mayor y que inicia a partir de los 60 años, que es particularmente dado el caso de lo que ahorita preguntaba, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los cambios que vienen cuando somos adultos mayores y qué nos obligan a cambiar en nuestros hábitos? Mire, específicamente estábamos hablando de lo que era, ¿no? Es un cambio repentino. Yo bien lo explico. No es lo mismo tener 20 a 40, ¿no? Principalmente en las cuestiones nutricionales y términos médicos va a haber cambios fisiológicos. ¿A qué me refiero con cambios fisiológicos? Pues específicamente es cambio tanto hormonal, cuestiones de composición corporal y cuando hablo de composición corporal me estoy refiriendo específicamente densidad ósea, más sea corporal o magra, que es la musculatura. En el caso también pudiera ser el porcentaje de grasa. Y también vamos a encontrar en la talla, es decir, en la estatura. Vamos a disminuirla. Los factores se pueden determinar dependiendo de algunas ciertas patologías asociadas a la edad. Y también como se va dando la edad cronológica, hay veces que las personas no lo llegan a manifestar por diferentes factores, que ahorita si quiere lo podemos platicar, ¿no? Uno de ellos muy importante es la actividad física, lo que es el ejercicio y demás, ¿no? Los cuidados. Los factores que también los pueden rodear. Este tipo, básicamente en la edad adulta, es un multifactorial. ¿Por qué hablamos de multifactorial? Podemos hablar de factores psicológicos, sociales, incluso ya lo estamos tomando como económicos, ¿vale? También que afecta la alimentación. En el estado nutricional tiene que ver bastante todo ello. Y el hecho de que a lo mejor algunas personas me dicen, y por ejemplo, las personas que tienen una economía por debajo de lo normal, de una media promedio, pues le podría decir, no es necesario tanto dinero para poder llevar una buena alimentación adecuada, ¿no? Nada que ver con eso. Al contrario, esa vez no sabe la orientación o no tiene una buena orientación de nutrición y básicamente en ello, factores psicológicos. Acuérdense que también nosotros tenemos cambios, ¿no? Cambios repentinos, desde lo que es no solamente en el adulto mayor, también en diferentes etapas de la vida. En el caso del adulto mayor, podemos destacar ahí las cuestiones de depresión. Hay veces que las personas se sienten en soledad, que específicamente que ese sería un tema muy bueno también en otra ocasión, retomarlo. Y de acuerdo a ello empieza la malnutrición, ¿no? Que puede ser deficiencias o puede ser a poquito de exceso de alguna manera de alimentación. Y diferenciar, una cuestión es alimentación y otra es nutrición. Lo que es, por ejemplo, en las cuestiones de alimentación, probablemente muchas personas lo relacionen con la nutrición. La alimentación es de manera voluntaria. ¿A qué me refiero que es de manera voluntaria? Que tú puedes elegir tus alimentos. Puedes elegir si haces una dieta correcta. Y cuando hablo de una dieta correcta puede ser sana o saludable específicamente. Y la nutrición viene consecuentemente de ello. Es decir, es algo secundario. La nutrición no podemos decir que es de manera voluntaria. Es involuntaria. ¿Por qué? Cuando yo le pongo muy práctico en un ejercicio, es como cuando tú te llegas a consumir una pizza, tú no puedes elegir lo que vas a consumir de la pizza. Te estás casi, casi comiendo toda, ¿no? Y por ende, pues vas a tener buena o mala nutrición, ¿no? En cambio, pues si tu alimento es elegible, ¿no? Tu alimento puede ser una ensalada, pues probablemente también tu nutrición es correcta. Por eso se tiene que diferenciar estas dos. Los factores también juegan otro papel muy importante en el adulto mayor en cuestiones de ello. La alimentación en ellos, tanto los macro y micronutrientos se explica un poquito. Los macro estamos hablando de cuestiones de hidratos de carbono, que sean cereales, en el caso de proteínas, alimentos de origen animal y también lípidos, que son esenciales. Hay veces que se deja un poquito de lado. Dicen, no, no voy a consumir lípidos porque prácticamente me engordan, ¿no? Como la palabra coloquial que se dice. No específicamente. Hay que saber utilizarlos y qué tipo de grasas esenciales. Ahorita el nombre que utilicé esencial, estamos hablando de lo que es el ácido graso, tanto oleico, linolénico y oleico, que son prácticamente los que nosotros estamos ocupando. Claro. Que a veces es bien implícito, ¿no? El hecho de que consumas a mejor omega 3, omega 6, omega 9, quiere decir que ya tienes esos ácidos grasos esenciales, ¿no? Y qué importancia tienen durante el desarrollo del adulto mayor, en cuestiones de hidratos de carbono, algunos factores que a lo mejor pudiera ser seleccionado, como es el índice glucémico, es decir, la carga de azúcar de los alimentos, ¿no? Que hay que disminuirla ciertamente. Claro, el azúcar disminuye. Exactamente. Y la sal también, ¿no? Exacto. Y incluso algunas veces lo he comentado, que si nosotros pudiéramos consumir los alimentos de preferentemente de eso, lo que ahorita ahí mencionaba, no quiere decir que a lo mejor estés mal, porque a veces se dice, no, es que es una persona que tiene diabetes, ¿no? O con diabetes. No específicamente. La dieta debe ser de manera preventiva, ¿no? Su nombre lo dice. La prevención es... A cualquier edad. Exactamente, porque ahorita también lo mencionabas, ¿no? Puede ser el niño, a lo mejor, o el adulto mayor. En el caso del adulto mayor, hay mayores complejidades. Por ejemplo, estamos hablando que ya pudieran presentar alguna enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Actualmente se llama también enfermedades crónicas no transmisibles. Que eso es a partir de qué cierta edad, ¿no? A partir de los 40, pudiéramos hablar de algún problema de lípidos o coloquialmente o término médico de dislipidemia, ¿no? Un desorden de lípidos en sangre solamente. Julio, vamos, tenemos que hacer un corte. A mí me queda todavía una pregunta ahí al respecto a esto que nos has ampliado. Muchas gracias, permíteme. Vamos a un corte y regresamos en breve. ¿Sabías que? El adulto mayor puede tener deficiencia de sustancias nutritivas como el calcio y el ácido fólico por una mala alimentación. Gracias por continuar con su programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, salud nutricional en el adulto mayor. Y estamos conversando con Julio César Jiménez, que nos has dado una explicación muy amplia sobre ciertos factores, asuntos que son importantes a considerar. Pero mencionaste lo hormonal. A mí me gustaría que nos explicara si cuando hablas de lo hormonal tiene que ser también para el hombre y para la mujer, porque los cambios hormonales existen los dos, ¿verdad? Así es, específicamente. Bueno, esos son muchos cambios, ¿no? De lo que yo me hablaba. De manera fisiológica, si recordamos, se ha explicado un poquito, ¿no? En las cuestiones hormonales. El hecho de que una persona pueda tener esos cambios, tanto físicos como hormonales, amplio y mujer, lo tiene, ¿no? En el caso, por ejemplo, específico de una mujer, se dice, bueno, cuando está prácticamente la menstruación, ¿no? Deja de, prácticamente es una etapa en la cual podemos decir la menopausia, ¿no? Cuando empieza la menopausia, quiere decir que hay un cambio hormonal. Y a partir de ello también pudiéramos encontrarlo, ¿no? Que a veces se puede presentar a partir de los 40 años, normalmente. En el adulto mayor, obviamente, tiene que haber bastante con estas cuestiones. En el caso de manera fisiológica, la mujer. Y en el caso del hombre, también pudiera ser que la andropausia, ¿no? Que a partir de ello. Ahora, se considera a partir de este cambio una circunstancia muy distinta, en el cual se manejan otros términos, principalmente médicos. En los médicos estoy hablando cuestiones ya, tanto cambios físicos, cambios de carácter, cambios de humor, específicamente. Y el cambio hormonal también tiene que ver con el autoestima, con la autoestima tal cual. Estos cuatro que ahorita mencioné son una determinante para que a futuro pudiera ser englobalizado o globalizado, como bien se dice, en las cuestiones patológicas del adulto. ¿Qué es lo que tiene que ver en cuestiones hormonales y cuestiones, a lo mejor, en composición corporal? El hecho de que a lo mejor haya un cambio hormonal pudiera aumentar lo que es el porcentaje de grasa en el adulto. Normalmente, en el hombre llega a aumentar de un 15% a 30%. En el caso de una mujer, llega a aumentar de un 25% a 40%. Es más en la mujer. Exactamente. ¿Por qué es más en la mujer? La mujer, acuérdense que tenemos más, bueno, la mujer como tal, tiene mayor concentración de grasa. Pero esto aunado, también hay algo, una enfermedad que nosotros lo consideramos como sarcopenia. Entonces, es la disminución de masa muscular, en el cual ahí sí tendríamos que ver, ¿por qué? Acuérdense que también tanto la grasa, el porcentaje de grasa es importante en nosotros, que juega un rol tanto hormonal, a nivel, estamos hablando fisiológico, y en el caso del nivel muscular, también estamos hablando que es importante, además de que puede disminuir o aumentar las cuestiones inmunológicas. Es parte de ello. Y otra de las circunstancias que ahorita hablábamos, las cuestiones también en los cambios hormonales, vienen con las cuestiones de lípidos. Las cuestiones de los lípidos, hace un ratito que me decías, a lo mejor me perdí en esta parte, te lo explico un poquito, los lípidos cuáles son. A lo mejor estamos hablando de un colesterol total, ¿no? Ah, claro. HDL, LDL, VLDL, entonces son lípidos que te van a determinar para formar una patología futuro, ¿no? Que al fin de cuentas, en esta parte, en lo que nosotros platicábamos, pudiera ser o conllevar a problemas cardiovasculares. Lo que nosotros queremos es disminuirlo. Claro. Entonces, con todo este cambio, tan solo estos dos que te acabo de mencionar, puede ser una limitante para que a futuro la persona pueda tratarse. Ahora, ¿qué papel jugamos nosotros como nutrólogos y el médico, no? A veces se dice, es que el nutrólogo lleva un papel 50 y 50, yo te podría así. Y también se dan cuestiones de alimentación, ¿no? El 70% lo lleva lo que es el paciente, en este caso el adulto mayor, asesorado, obviamente, de un experto. Y la otra es el médico, que son con fármacos. Lo que nosotros recomendamos es que lo mejor o que tu medicamento sea tu alimento, ¿no? Como bien lo menciona. Claro, claro. Entonces, esta parte es lo que ahorita estábamos corroborando, ¿no? Esos datos. Ahora, otra circunstancia que pudiéramos tomar en cuenta en el adulto mayor. Si bien es cierto, hay veces que la actividad física o lo relacionamos con ello, ¿para qué lo sirve? Hablábamos de enfermedades crónicas no transmisibles o las enfermedades crónicas degenerativas. ¿Por qué es crónico? Es alguna enfermedad que no se va a quitar, pero sí se puede controlar. En el caso de ellos, de la pregunta que muchos nos hacen, una persona con DM2 o diabetes mellitus tipo 2 puede, de alguna manera, llegar, ¿qué esperanza de vida tiene? La misma que cualquiera de nosotros, pero tiene ahí como un asterisco, ¿no? El hecho de que se llegue a cuidar y cómo llegue a sus 60 años es importante, hay un dicho muy claro, ¿no? Que hay que tener calidad de vida y no como llegues a los 70 o los 75 años, que es la esperanza de vida promedio de una persona, de un mexicano, ¿no? Estamos hablando. Aproximadamente nosotros decimos, a partir de los 60 hay cambios y también la alimentación, yo te diría, juega un papel el 80%. El otro 30% lo hace el paciente a través de la actividad y cuidados médicos. Hay algo muy importante que mencionaste y es que hay gente que piensa que ir con un nutriólogo o una nutrióloga es porque estás excedido de peso y no, esa no es la idea. Tú lo que nos estás explicando es que lo que te estoy entendiendo es que a cualquier edad y todavía mucho, muy importante en el adulto mayor, acompañar su plan alimenticio con una persona experta en nutrición es fundamental. Porque además sucede algo. Yo se ha observado que la persona adulta mayor deja de alimentarse también por diferentes razones. Exactamente. Era lo que hablábamos. Sí. Julio, esto espero no se te olvide. Es para que nos contestes. Ahorita vamos a un corte. Perfecto. Regresamos en breve. No nos cambie. Gracias. ¿Sabías qué? El sobrepeso y la obesidad son enfermedades y un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como la diabetes. Gracias por continuar en su programa Voces Adultos Mayores. Como ustedes saben, el tema de hoy es salud nutricional en el adulto mayor, para lo cual estamos platicando con el nutriólogo Julio César Jiménez. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Voces y en Twitter, arroba, voz, guión bajo es. Julio, te planteo una pregunta hacia el final. Así es. No sé, ¿recuerdas el por qué dejan de alimentarse? Sí, bueno, ya ves que comentábamos, ¿no? No hay cambios fisiológicos. Dentro de esos cambios fisiológicos, prácticamente estamos diciendo el adulto mayor también pierde, ¿no? La sensibilidad, la cuestión es del apetito, olfato. Hay algo que nosotros tenemos muy claro, que son características organolépticas, ¿no? Cuando tú ves un producto, a lo mejor te está, desde el hecho de que lo estás imaginando, lo hueles, prácticamente ya como que imaginamos un saborcito, ¿no? Coloquial que nosotros decimos, ay, ya sabe rico, ¿no? Tienes el, como cuando pasas a lo mejor a unos taquitos y llegas el oro y te dice, ah, bueno, tienes esa sensibilidad, ¿no? En el caso del adulto mayor, pierde esas características. No quiere decir en su totalidad y tampoco quiere decir que en todos, solamente específicamente en algunas personas, en el cual disminuye, ¿no? A través del olfato también, acuérdense que tenemos características, color, olor, sabor y textura, en el cual, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿Cómo se va, de alguna manera, a manifestar todo esto, ¿no? Y la otra es el apetito, que el apetito, pues, no es, ni siquiera dicen, no es que tome relevancia algún otro factor, ¿no? También el apetito tiene que ver. Esto se lleva a cabo a nivel nutricional porque es el gasto metabólico basal. Si de alguna manera replanteamos, ¿qué es esto, ¿no? El gasto metabólico basal, podemos decir muy poco, es muy básico, ¿no? Son las necesidades o energéticas que necesita el ser humano para poder estar sentado, como en este momento, poder respirar, poder ir a hacer el baño, poder termorregularizarse y para que las células funcionen al 100%. En ellos aproximadamente, ya en el adulto mayor, vemos una restricción de ello. Puede ser de las 1,000 a 1,400 calorías, aproximadamente. ¿1,000? ¿Puedes repetir? De unas 900 a 1,400 calorías, dependiendo, exactamente, dependiendo la talla, la edad y si algunas personas practican algún deporte, ¿no? Dependiendo también del sexo. Sí, exactamente. Tanto el sexo de hombre y mujer van cambiando, ¿no? En el caso del hombre, siempre hay una ingesta mayor que en el caso de una mujer. Pero, a partir de ello, nosotros también consideramos otros aspectos, ¿no? Como yo lo mencionaba. También tenemos que tener en cuenta el estado patológico de la persona. Porque, de alguna manera, si a lo mejor usted me preguntara, ¿no? Me diría, ¿qué sería a lo mejor lo más o las características más importantes dentro? ¿Cuáles son las complicaciones? No a futuro. Le pudiera decir los riesgos cardiovasculares, que es el número uno. Después están las enfermedades crónico-degenerativas, que prácticamente son diabetes. Pudiera ser algún otro tipo, como incluso de la diabetes. A pesar de ello, hay personas que tienen insuficiencia renal, ¿no? No se puede tratar del mismo a tal persona, que a lo mejor tiene una complejidad más grande que otra, ¿no? Y hay personas que me van a decir, pues, a lo mejor no tiene nada, ¿no? Y otra muy importante, las cuestiones mecánicas, es decir, de masticación. Probablemente pierda alguna pieza dental, ¿no? O una pieza dentaria, como bien lo mencionábamos. En el adulto mayor sabemos que prácticamente la mayoría o el 80% están en pérdida total o tiene exactamente, o tiene algo postizo, ¿no? Lo que nosotros llamamos. Esa dentadura, pues, probablemente ya le ayude a poder digerirlo, ¿no? La parte de ello de la digestión, pues, llevamos una parte mecánica. Después todo el proceso es indispensable, ¿no? El cómo se lo vas a preparar, cómo se lo elaboras. Más aparte de algunas cuestiones que a lo mejor serían de minerales, ¿no? Como es el caso del zinc, el leño, el potasio. Eso está en los alimentos. Exactamente, está implícitamente. O hay personas que a veces no pueden de alguna manera alimentar de forma natural. De forma natural estoy diciendo que a lo mejor un platillo o algo, ¿no? Que nosotros podamos consumirlo. Están hospitalizados por cualquier circunstancia y tenemos que darle a través de sondas o a través de multivitamínicos lo que son estos alimentos. Entonces, hay que recordar que hay diferentes tipos también de alimentaciones. Y en el caso de ello, tendremos que elegir la manera correcta para que ellos puedan desarrollarse y desenvolverse como tal. sin perder ahí, perdón, lo que es el estado nutricional, que es el estado nutricional. ¿Y tú recomiendas los complementos alimenticios o qué opinas? En fin, es una parte fundamental, ¿no? Sí, sí lo recomendamos como tal, como nutriólogos, como parte de nuestra formación, pues también es de ello, ¿no? Siempre es 100% de la dieta o agarrar el 80% de lo que tú puedas de los minerales y macronutrimentos dentro de ella. Pero si hay alguna necesidad específicamente por deficiencias, que en el caso de adulto mayor sí lo vamos a tener específicamente, puede ser el hierro, algo mejor complejo B, específicamente minerales, el zinc, pudiéramos estar hablando de algo así y nos podría ayudar mayor un suplemento. ¿Qué cambia de un suplemento de una alimentación? A lo mejor se dé la disponibilidad, ¿no? En el caso de una persona que a lo mejor no pueda consumir por cuestiones mecánicas, exactamente, hay deficiencia. Entonces, pudiéramos darle alguna forma líquida o alguna otra forma que sea muy rápida absorción. Entonces, son varios aspectos que hay que cuidar en cualquier etapa de la vida, importantísimo en la tercera edad y lo que yo no había considerado que es lo de la dentadura es fundamental. Entonces, estamos a punto de terminar nuestro programa. ¿Podrías recomendar al adulto y a la adulta mayor cómo cuidar su alimentación y también al entorno familiar que lo apoyen para que no esté en desnutrición? Específicamente, acabas de dar un punto muy clave, ¿no? La ayuda de los familiares ayuda en las cuestiones no tanto nutricional, sino a nivel psicológico que está alimental, cómo es que se va a llevar a cabo, ¿no? Acuérdense de todos los cambios que ahorita les acabo de mencionar. La familia es un pilar fundamental para que pueda llevarse a cabo todos los proyectos y prospectos que se tenga con el adulto, ¿no? Hay veces que se necesita de ello para poder realizarlo. Y, aparte de ello, lo nutrimental, ¿no? Que es a través de ello orientarse, ¿no? Como es, tenemos una guía muy básica en el caso de que no pudiéramos llegar con un nutriólogo, pudiera ser el plato del bien comer. El plato del bien comer, que además está en las instituciones de salud. Lo he visto. Julio, estamos, ya como te decía, a punto de despedirnos. ¿Puedes dar tus datos al público? Claro que sí. Estamos en Colonia Miraval, 203, Interior 104. Estamos como CESANUT y también con SportMed Center, ¿vale? Que nos pueden visitar. Y, de alguna manera, con su servidor, con Julio César Jiménez. Y puede también mis redes sociales, que es a través de Facebook. Estamos como CESANUT y también SportMed Center. OK. Muchas gracias, Julio. Pues, nos despedimos. Agradecemos mucho que nos hayan visto. Muchas gracias. 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 Gracias.